Bien amigos, debemos recordar por supuesto que son 44 las actividades rumbo a las elecciones primarias en enero del 2019. Vamos a comentar justamente sobre ese tema. Llega esta jornada, vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten ante el órgano electoral plurinacional los libros con militantes de cara a las primeras elecciones primarias del próximo 27 de enero. Los partidos que deben entregar los textos notariados con rúbricas de ciudadanos son aquellas que están actualizando sus registros y también aquellas que están en trámite para la obtención de una personería jurídica. Existen nueve agrupaciones que tienen personería jurídica, doce que están en trámite. El movimiento además del tercer sistema Calidad del País, Gran Alianza Nacional por Bolivia, estarían entre estas doce justamente agrupaciones políticas, además de Comunidad Política, Fuerza de Innovación Nacional, Revolución Cristiana de Bolivia, Patria Soberana, Patriotas para la Transformación, Fuerza Alternativa Boliviana, Bolivia Somos Todos, Compromiso Ciudadano y Partido Liberal. La otra fecha que está próxima a cumplirse es la consolidación de alianzas que deben presentarse hasta el próximo 13 de noviembre. varias organizaciones sostienen las últimas conversaciones para firmar los pactos, esto dentro de las actividades que habría lanzado también el órgano electoral rumbo a las elecciones primarias.